Presenta este espacio, Honorable Consejo Deliberante de San Rafael. Frente de todos, a quien le damos los buenos días y la bienvenida, Néstor Joaquín Paulina, los saluda. ¿Cómo le va? ¿Néstor? ¿Néstor? Hola, 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 hola. Bueno, a ver, vamos a hacer una cosa. Le pedimos a Néstor, si nos está escuchando, que no corte. Que vamos a hacer esto de otra forma. A ver, a ver ahí. Sí, ahí, ahí, ¿nos escucha Néstor? Sí, Joaquín, yo te escucho perfecto. Bueno, perfecto. Bueno, Néstor, la idea del llamado era para consultarle sobre los proyectos, las iniciativas de su parte. Claro, está en el Consejo Deliberante. Muy bien, Joaquín, ¿cómo estás? Buen día para vos y para todos los oyentes. Mirá, Joaquín, estamos trabajando en un proyecto de ordenanza. ¿Se escucha, Joaquín? Sí, sí, a ver, yo lo escucho, lo escucho, lo escucho. ¿Usted me escucha o no? Hace 10 días, más o menos, hemos presentado un proyecto de ordenanza. Un proyecto es en construcción con tierra cruda. Este proyecto de ordenanza pretende promover la autorización y las habilidades de otros sistemas de construcción a los que ya están previstos y autorizados en el ámbito departamental, cuya denominación genérica a nivel mundial lo agrupa y escribe y lo describe como sistema de construcción en tierra cruda, ya que la materia prima que se utiliza es justamente en la tierra, ¿sí? Lo que indirectamente demanda una modificación del código de edificación y del plano urbanístico del departamento de San Rafael en la ordenanza número 6205 barra 03 y las modificaciones de la ordenanza, las 7393, 7681, 8090 y 8534. Hemos trabajado con los asesores y ahora estamos justamente trabajando de manera conjunta con la gente de ordenamiento territorial y justamente quienes tienen que ver con el código de edificación de la municipalidad. Bien, bien. Entonces, concretamente dijo, la idea de este proyecto sería, ¿qué cosa? Es un proyecto de ordenanza para modificar el código de edificación, la construcción con tierra cruda. Bien, sí. Y esto tiene, la ventaja que tiene obviamente con estudios sísmicos y demás es avanzar costos, la utilización de la tierra como recurso o materia prima para lograr una vivienda sustentable, más económica, más amigable con el ambiente. Correcto, correcto. Hay un montón de, hay varios departamentos de la provincia que ya está aprobado y en distintas provincias del territorio nacional también está aceptado este sistema de construcción con tierra cruda. Bien, perfecto. Claro, o sea, usted dice trasladar a San Rafael algunas cuestiones que ya se están haciendo en otros lados, ¿no? En otras partes del mundo, en otras partes del país y en otros departamentos de la provincia, ¿sí? Bien, perfecto. Sí, sí. Bueno, ¿y cómo ha sido recibida esta iniciativa por la oposición, por el mismo oficialismo también? A ver, primero lo trabajamos obviamente en el bloque. Me arruiné y presenté el proyecto a la gente que está a cargo de la modificación del código. Yo me decían que la verdad que está bien. Obviamente que está en estudio porque es un proyecto interesante con un montón de anexos y datos estadísticos, pero lo que sí es notorio es que en San Rafael hace más de 15 años que no se modifique el código. Y esto, digo, de manera contemporánea han aparecido un montón de sistemas de construcción que no están habilitados, por ende trae aparejado el inconveniente de, por ejemplo, no poder bajar servicios, no poder, como es la energía eléctrica y demás. Entonces es necesario realizar. Más allá de que hemos presentado la ordenanza, hacer el estudio correspondiente, nosotros hemos arrimado los anexos, datos técnicos y estudios, tanto sísmicos y técnicos, que la gente encargada y las personas encargadas de la área hagan los análisis correspondientes y estamos dispuestos a escuchar y poder hacer las modificaciones que tengamos que realizar. Pero lo que sí es necesario es hacer una modificación en el código que hace más de 15 años que ya tiene. Bien, 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 sí. Y esto ha traído aparejado nuevos sistemas de construcción, nuevos sistemas de construcción en seco, que todavía no están habilitados. Correcto, correcto, bien. Bueno, Néstor Ojeda, ¿no? Dentro del marco de la ordenanza, digo, también la posibilidad de tener un sistema alternativo de construcción de viviendas más económico, que sea amigable con el ambiente, que también genere mano de obra. Digo, en el lugar donde hemos juntado con especialistas y con gente que ya está realizando este tipo de tareas. La verdad que las casas son increíbles, son frescas en verano, guardas el calor en invierno, tienen una reducción acústica importante. La verdad que está muy más que interesante. Bien, correcto. Bueno, después nos cuenta, ¿no? A ver qué pasa. Finalmente... Estamos avanzando, yo últimamente comunico y se lo voy pasando la información, no hay ningún problema en eso. Bien. Bueno, Néstor Ojeda, ¿no? Concejal del Frente de Todos, con él estamos dialogando. Néstor, bueno, dejamos de lado esta iniciativa, ¿no? De la cual hablábamos recién. Y ya que estamos dialogando con usted, aprovecho para consultarle por la situación docente en la provincia de Mendoza que ve usted actualmente. ¿Cómo la ve? Y recalco, siempre que le pregunto esto a usted, lo repito para algún, o lo recuerdo, mejor dicho, para algún desprevenido, porque recordemos que usted ha sido docente durante más de 20 años, ¿no? Y sigo siendo, Joaquín. De hecho, ayer hemos estado en jornada. La verdad que la situación de los docentes, yo digo, de la educación en la provincia, estamos en una situación complicada, ¿sí? Digo, ¿en qué sentido? Porque el financiamiento educativo en la provincia por la ley 6.970 debe representar el 35% de las derogaciones provinciales. Hoy día, hoy día, en 2022, estamos en el 17.9. Entonces, obviamente que es una tendencia a la baja en cuanto a la inversión en educación. Y digo, en todo momento de crisis, cualquier libro que veamos de educación y demás, y de política, vamos a entender que se sale con inversión en educación, no con desinversión en educación. Digo, de las 23 provincias de Argentina, incluida la ciudad de Buenos Aires, Mendoza, hemos estado por debajo de la media en cuanto a inversión en educación. Inversión en salario y en infraestructura, no solo estamos hablando de lo salarial, ¿no? Sí. Entonces, sí que es alarmante. Digo, hay una ley, como te decía, que pinta que el 35% de las derogaciones de la provincia tienen que estar destinadas a la educación. Si tomamos un marco referencial, del 2015 al 2022, lo máximo que se aportó en el 2015 fue el 23.7. ¿Sí? Después hemos estado por debajo de ese número, y la única vez que se pudo alcanzar el 22%, 22.4, fue en el año 2019, cuando el gobernador aplicó la cláusula de Atillo. No sé si recordarán, esta cláusula, que si se movía a la inflación, se automáticamente disparaba de Atillo para que nos aumentaran el sueldo de los docentes. Después de eso, se quitó la cláusula de Atillo y pasamos del 22.4 al 17% de inversión en educación, que es lo que tenemos hoy. De hecho, ayer han estado reunidos en Mendoza y el gremio, la semana pasada le hemos dado una carta al gobernador, instando a abrir paritarias. Abrir paritarias para discutir tanto lo salarial como la parte de inversión en infraestructura y escuelas que realmente no podrían estar abiertas si no fuera por el sostenimiento de los mismos docentes. Sí. ¿Y por qué piensa que se invierte cada vez menos en educación concejal? Mira, si vos me lo preguntás a mí, yo creo que esta política que tiene el gobernador Rodolfo Suárez es una visión de mirar la educación como un gasto y no como una inversión, y ahí tenemos la gran discusión. Quienes creen que la educación es un gasto y no es una inversión, y creo que refleja las políticas que se están aplicando en la provincia. Bien. Bien. Usted actualmente en la provincia de Mendoza ve el sistema educativo fuera de lo del poco financiamiento, que me imagino que repercute obviamente en un montón de cosas, pero digo, más allá de eso, usted el nivel educativo en los chicos hoy los ve bajo. El nivel educativo en la provincia ha descendido, pero no es malo, y esto es gracias a la gran labor de la tarea docente. Digo, hay docentes comprometidos y que se esfuerzan muy mucho por sostener el sistema de la escuela pública. De hecho, te puedo dar un ejemplo, en época de pandemia, a los docentes nos hicieron cargo de sostener el sistema, digo, obviamente que nos tocó a todos aprender y de manera rápida algo que no conocíamos, y fue trabajar en línea, trabajar de manera online, pero fue hacernos cargo a los docentes de sostener todo el sistema educativo sin ningún tipo de aporte, ni incremento salarial, ni inversión en las escuelas. Tenemos que poner nuestras compu, nuestro sistema de internet, el acompañamiento con los alumnos, modificar sistemas, probar con distintas plataformas, hasta que luego fue acomodándose, pero la responsabilidad fue cargada sobre los docentes. Gracias a eso, es que hoy día podemos decir que no es por una excelencia, obviamente, pero el sistema educativo, digo, la educación en Mendoza no es mala. También es gracias a los docentes, no es al gobierno que aporta para que la educación sea de calidad. Y lo tenemos uno de los sueldos más bajos del país, los docentes en Mendoza. Más bajo del país. Vos lo decías, yo doy clases del 2001, y nunca cobramos menos que San Luis, por ejemplo, que San Juan y hoy día casi nos duplican el sueldo. Claro. Y eso ha sucedido ahora con el gobernador actual, digamos. Con Cornejo y con Suárez, en la realidad. Y vuelvo a lo que te dije al principio, porque hay una política de ver la educación como un gasto. Los docentes somos un gasto para la provincia. Pero nosotros deberíamos ser siempre un inversión. Concejal, y ahora que están por comenzar las clases el 21 de febrero, menos de dos semanas faltan, ¿no? Y digo, ya se está empezando a hablar de los protocolos por el tema del COVID. En la ciudad autónoma de Buenos Aires, por ejemplo, dijeron que eliminan el tema del aislamiento de los contactos estrechos. En provincia de Buenos Aires no están del todo convencidos en ese punto. Acá en Mendoza no se va a pedir el pase sanitario, ya lo dijeron. Va a ser al 100%, sin burbujas. ¿Cómo ve usted todo esto? ¿Cómo piensa que debiese ser? Mira, ayer, bueno, trabajábamos en jornada. Un poco de esto también se habló. La verdad es que en la provincia se va a seguir trabajando de las dos modalidades, presencial y virtual. La virtualidad no va a desaparecer. Y es algo como positivo que yo rescato de lo que tenemos que aprender de la pandemia. ¿Sí? Porque es la forma también de acercar el docente a aquel alumno que necesita hacer una consulta o que quedó sin entender algún tema. La virtualidad nos va a acercar. Pero vamos a tener que aprender a trabajar de las dos maneras. O sea, vamos a seguir trabajando de las dos maneras por lo que nos decían. Y con respecto a los protocolos, bueno, ayer en la jornada se abrieron los temas de la jornada. No hablamos de protocolo. No hablamos de protocolo. Veremos ahora cuando terminen ya mañana. Mañana creo que terminamos con la jornada a ver qué directivas nos mandan la dirección general de escuela. Pero cuando le... A ver, esto va a trascender más seguramente en las próximas horas, ¿no? Pero cuando le dijeron que no va a desaparecer la virtualidad, ¿en qué se seguiría usando, por ejemplo? Y porque van a haber, digo, van a haber casos en los que por alguna razón, motivo de circunstancia, la pandemia no ha desaparecido, vamos a tener que seguir trabajando de manera virtual. Entonces, esa parte va a seguir estando. Dentro de lo que conlleva, que es siempre más esfuerzo al docente, es una parte positiva porque nos acerca a los alumnos también, aquellos que no van a poder asistir por algún motivo. Bien. La idea es retomar, obviamente, la presencialidad con más fuerza. Bien. Perfecto. Bueno, concejal, queda claro todo lo que hemos estado dialogando con usted. Le agradecemos esta comunicación con Dial Radio TV. Mira, Joaquín, solo para aportar. Veía estos días en los portales de algunos diarios empleados de comercio, 90.000 pesos, habían logrado, lo había leído ahí, tengo que ver, pero 90.000 pesos de base de sueldo, bancario 136.000 pesos, y si yo te digo cuánto cobra un docente que recién inicia, te morís. No llega a 40.000 pesos. Bien. Sí, labura un montón. Estamos muy lejos de la realidad. Y es la educación, digo, uno de los pilares fundamentales para el desarrollo de cualquier nación. Entonces, ahí donde te decía que no puede ser vista como un gasto, sino como una inversión. Sí, y digo, laburan un montón de horas encima, ¿no? Sí, no son solamente las cuatro horas frente a alumno, porque fue un trabajo de producción que siempre está en el hogar. Sí, sí, por eso. Correcto. Bueno, concejal, muchas gracias, ¿eh? No, por favor, a ustedes. No demoran. Un abrazo. Ahí estaba Néstor Ojeda, concejal del Frente de Todos, hablando en el aire de Dial Radio TV, también de... ...